I like Cookie Cookie Luz ¡Qué nervios! ¡Mi primer vídeo! ¿Por dónde empiezo? Mi nombre es Isabela y vivo en Cookie Springs ¡Me encanta mi ciudad! ¿Qué más? Soy curiosa, divertida y adoro las cosas con estilo Dicen que soy la reina de la moda de Cookie Springs Como todas las Cookie Luz, soy súper expresiva Cuando algo no sale bien, pongo esta cara Cuando estoy contenta, esta Y cuando quiero compartir algo divertido, esta ¡Oh, que es genial! Mis amigas me han animado a hacer este videoblog Y aquí estoy, dispuesta a aceptar sus retos Ella es mi amiga Anabel, que es súper dulce y positiva Le encanta ayudar a los demás Y es una artista con los globos ¡Allá voy, Anabel! ¡Ay, cómo es! ¡Ok! El reto de Anabel no ha salido muy bien Mi amiga Lula es una estrella del rock Conta, toca la guitarra y convierte cualquier cosa en una canción ¡Allá voy, Lula! Han llegado las nuevas Cookie Luz Con muchas sorpresas ¡Qué cool! Todas son las mejores amigas No paran que divertidas Su mundo lleno de emoción Sus caras molan un montón I like Cookie Cookie Luz ¡Gracias! Y me queda el reto de mi amiga Brenda Que es súper deportista ¡Ay, Brenda! No sé si me atrevo ¡Ay! Cantarse me da bien Pero no los globos Ni los deportes Pero... Adoro a mis amigas Y me atrevo con todo ¡Sí! Supongo que eso dice mucho de mí ¡Hasta pronto, Cookie Lovers! ¡Nos vemos! Ven con las Cookie Luz Party time Muchas sorpresas Disfraces con amigos Y al cine ¡Ven conmigo! Pasaré la glam, glam, glam ¡Con super fiesta! Cada muñeca tiene tres expresiones Hay muchas para coleccionar Cookie Luz de Magic Box